¿Qué es la presencia de una comisión de juristas internacionales que está en la Argentina? Especialistas en arbitraje, miembros de la Corte Internacional de Arbitraje, que vienen a hacer incluso un simulacro aquí. Nosotros tenemos también desde el Ministerio de Justicia nuestra propuesta, hemos creado una comisión para que juristas destacados hagan proposiciones para implantar este sistema alternativo en la República Argentina y para que se lo encare a través de las escuelas de Derecho y a través de los aprendizajes de abogados. ¿Cuándo se va a poner en práctica esta prueba? Hoy, creo que empieza la tarde, entre hoy y mañana, creo que hasta el día sábado. ¿Para cuándo estiman los primeros resultados? Perdón, vamos a separar. La prueba de simulacro se dé en las próximas 48 horas, se está haciendo en la bolsa de comercio. Lo nuestro, bueno, en 90 días vamos a tener el dictamen de la comisión y de ahí en más, ya yo voy a hacer la propuesta a la Universidad de Buenos Aires para la incorporación a los programas de enseñanza de la Facultad de Derecho una materia especialmente destinada al arbitraje. Y voy a, desde el Ministerio de Justicia, a crear una escuela de capacitación para abogados, de modo que todos tengan un training suficiente, no solamente para el arbitraje, sino para otras técnicas alternativas. La conciliación, la mediación, la negociación, que nosotros no la tenemos desarrollada y que sería un sedazo muy importante para todos los casos que llegan, para evitar que tantos casos lleguen a los tribunales. Gracias. 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 Gracias.